Estas son las ocho razones para no votar por Indira. Uno, como alcaldesa se le señaló por fraudes millonarios. Dos, fue parte del gobierno del PRI de Nacho Peralta. Tres, como delegada se le acusó de desviar recursos de los programas sociales. Cuatro, donó medicinas que ya eran de los mexicanos. Cinco, entregó Morena al viejo PRI. Seis, traicionó los principios de Andrés Manuel. Siete, siempre ha estado al servicio del PRI. Ocho, Indira no es una persona de fiar. No te dejes engañar por el lobo que se viste de oveja. No permitas que el PRI disfrazado de Morena siga en Colima. Movimiento Ciudadano